Mi amor, ¿qué haces comiendo como un cerdo parado con la heladera abierta? No sé qué me pasa. No puedo parar, me parece que debe ser la ansiedad por el embarazo, ¿no? Sí, pero es la mujer la que se pone ansiosa por el embarazo. Pero mirá que machita resultaste. Bueno, igual no estoy embarazada todavía. Sé que me dieron un poquito de ganas de probar. ¿Baby? ¿Eh? ¿Para tener un baby? Ah, está... ¡Uy, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 me encantaría, pero no, la tía va a curar. ¿Cuándo amas a alguien? Loco por vos. Este lunes por Telefe. Siempre juntos. ¿Cuándo amas a alguien? ¿Estás parado con la heladera abierta? No sé qué me pasa. No puedo parar, me parece que debe ser la ansiedad por el embarazo, ¿no? Sí, pero es la mujer la que se pone ansiosa por el embarazo. Pero mirá que machita resultaste. Bueno, igual no estoy embarazada todavía. Sé que me dieron un poquito de ganas de probar. ¿Baby? ¿Eh? ¿Para tener un baby? Ah, está... ¡Uy, no! ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. No, 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 me encantaría, pero no, la tía va a curar. Loco por vos. Este martes por Telefe. Siempre juntos. El Deportivo. Si eres un fanático del deporte, no puedes perderte. El Deportivo. El programa que te cuenta la actualidad deportiva como nunca la viste. Siente la adrenalina de los mejores deportes. El Deportivo. Nuevo horario. De lunes a viernes por Telefe. Siempre juntos. ¡Qué rico! ¡Ya me atrae más! ¡Mirate esto! ¡Y a la parrilla! ¡Insuperable! ¡Y a la parrilla! Es redonda, es entrenada, toca la armónica. ¡Puam, puam, 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 puam! ¿Eh? ¿Quién toca la armónica con la cola? Nadie. Morfi. De lunes a viernes por Telefe. Siempre juntos. Todos a la mesa. Telefe Noticias. Primera edición. Nuevo horario. Toda la información, la actualidad y las noticias más importantes están en... Telefe Noticias. Primera edición. Nuevo horario. De lunes a viernes por Telefe. Siempre juntos. Muchas manos en un plato. Hacen mucha diversión. ¡Viva este! ¡Dale, se va bien! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Diez segundos! ¡Ahí está, papá! ¡Muy bien! Yo simplemente soy una chica parada frente a un chico, pidiéndole que la quiera. En qué mano está, este martes, por Telefe. Siempre juntos. El desprecio por la vida que tienen estos tipos. O sea, no los conmueven los hijos de... Nada. ...a ni un bebé. Nada. Y en todo momento, cuando juega algo, después lo hablé con el terapeuta, él pide un doctor para mamá. Tiene miedo que algo pase. Claro, papá desapareció de un día para el otro. ¿Qué está haciendo la mujer? Es que no sabría que hasta... porque parece que tiene como una tarántula encima. Bien, una tarántula, una mujer de piernas abiertas. Guardémosla porque puede venir el patrullero. ¡Ja, ja, ja! Cortá por los años, este martes. Por Telefe, siempre juntos. ¡Suscríbete al canal!